Y para todos nuestros paisanos de Paimas, es un ejemplo lo que empezó el Padre en su momento, de no creer esa toma de decisión que tomó de demoler nuestra iglesia demasiado antigua y existente que había en ese momento y tomó la decisión conjuntamente con muchos amigos paimeños que he visto. Yo siempre le he visto a Merli, siempre le he visto a Don Lucho, a varias personas, a los señores Flores, a Yuela, a su hermana. Sinceramente es de elogiar lo que han hecho Padre y es un gran ejemplo que nos dan que cuando se quiere, unido sí se puede hacer. ¿Verdad? Mire, yo creo que cada uno de los que están aquí, de los que no están presentes, ha dado aunque sea una parrilladita, ha comprado, ha venido a hacer limpieza o ha colaborado en sus oraciones y miren lo que tenemos nuestra bonita iglesia. Yo creo que esta es la casa de Dios en este mundo que cada vez se aleja de los mandamientos de ellos, nos alejamos cada vez más de ellos y aquí es donde nosotros como autoridad, como pueblo, tenemos que fortalecerlas. ¿Por qué motivo? Porque aquí nosotros reflexionamos, conocemos la palabra y de repente ir cambiando poco a poco nuestra realidad, nuestra sociedad que tanto necesita, sinceramente. A mí me gustaría que cada día nuestros hermanos católicos se fortalezcan más para ver una mejor sociedad. Y créanme que nosotros vamos a hacer, vamos un año, vamos a ingresar el segundo año y vamos a hacer todo lo posible conjuntamente, así como el vecino Jorge, ojalá que nos apoye este año que viene, nosotros también como municipalidad y ustedes también, aunque sea con un granito de arena, con su presencia, yo creo que la vamos a dejar muy bonita en estos tres años que faltan, a nuestra iglesia católica, en nuestro distrito de Paimas, patrimonio del ombligo de la provincia de Ayabaca. Yo, padre, y a los moradores, a mis vecinos, le digo que con mucho gusto hemos apoyado conjuntamente con nuestro equipo técnico de regidores este pequeño emprendimiento que ha hecho el padre, sin tener un sol, ha tomado la decisión y está muy bonita la iglesia, sinceramente da orgullo de nuestra iglesia, a como estaba antes, creo que va mejorando y como reto queda que estos tres años tenemos que dejarla mucho mejor, no solamente el alcalde, sino toda la población lo vamos a hacer unido, lo vamos a hacer. ¡Que viva Paimas! ¡Que viva! Muchísimas gracias. Nos encontramos con la presencia del padre Emanuel Jesús Córdoba López, párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción del Distrito de Paimas. Hoy, 8 de diciembre, se encuentra celebrando dos grandes motivos. Estamos aquí con el padre para que nos cuente cuáles son, padre. Bienvenido. Bueno, buenas y muchas gracias por la atención en la entrevista. Hoy es 8 de diciembre y tenemos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es el nombre de esta parroquia, la Virgen Inmaculada Concepción es la patrona. Y hoy hemos también aprovechado para inaugurar de una manera oficial y agradecer a los donantes de la grada de la Iglesia por parte de la Municipalidad, el señor Rudy Palacios, y también la fachada por parte del señor Jorge Abarca. Y es un gusto haberla presentado al público de manera oficial, alegre, ¿no? Así como la podemos ver aquí a espaldas. Es una belleza, un patrimonio de toda la gente, porque también mucha gente ha colaborado ahí desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y pues hoy día ha sido un día de bendición, de acción de gracias, de inauguración, de apertura y de amistad, ¿no? Porque eso también es un compartir, una forma de agradecer a Dios, ¿no? Como él mismo dice, para Dios nada es imposible. Todo se logra si hay una voluntad económica, política, voluntad de hacer y querer hacer las cosas. Padre, ¿y cómo es que esto se ha logrado concretizar, pese a haber iniciado en tiempos difíciles? Pues, ciertamente, pues, como decía yo, para Dios nada es imposible. Y yo dije, a este pueblo necesito una iglesia más grande, porque no cambiamos. Y el paso fue que la primero fue que la tumbamos. Una vez que estaba tumbado, ¿qué hacemos? No toca más que hacer la tendremos, ¿no? Y pues la oración tiene poder y hemos movido la intención de la Inmaculada Concepción para que buscara a personas generosas que nos colaboren. Y así lo hemos logrado. Muy bien. La gente va moviéndose. Muy bien. Su palabra final es padre. Bueno, muchas gracias a todos, cada uno de ustedes. Estamos en la segunda etapa. Queremos para adentro poner las paredes, poner el piso, convertir a las bancas, hacer un vital allá. Y más o menos tenemos ahí un promedio de un medio millón de soles. Para mí, como digo yo, es poco. Para ti es mucho, pero cuando todos queremos, todo es posible. La fachada normal como tal, la fachada como tal, calculando, son medio millón de soles. Pero con todo el techo, fierro, toda la demolición, es todo. Yo pienso que hay, es un millón de soles, por tanto. Sí. Muy bien. Porque todo es posible cuando Dios lo invocamos y Dios es nuestro compañero y nuestro socio. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, padre. Es una fachada nueva. Gracias. 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 Padre, ¿qué impresiones tiene usted sobre el conflicto social que vive nuestro país? Sí, es un conflicto muy triste porque, claro, el país tiene que estar unido. Tiene que haber unión. Y entonces en ese momento hay muchos deseos de que haya cambios. y se necesita el liderazgo, me da bastante preocupación, bastante pena, porque ha habido muertes. Y eso sí, no puede ser. Esto tiene que acabarse inmediatamente. Todas las fuerzas de orden tienen que tener como alguien de arriba diciendo que no pueden haber muertes entre peruanos. Todos están en el país buscando el bien de la patria. No pueden haber muertes, ¿no? Entonces tiene que ver cómo evitar muertes en estas protestas. Entonces el pueblo tiene derecho de protestar y no pueden haber muertes, ¿no? Entonces pidamos a Dios que cese la violencia y que si se puede llegar a un diálogo, un diálogo fructífero, el pueblo está pidiendo cambios, pero sí, ciertamente se necesita hacer los cambios con un poco de tiempo porque tiene que buscar quiénes van a ser los candidatos, 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 quiénes van a ser sus propuestas. Y eso se necesita un poco de tiempo. Entonces creo que los que están protestando también tienen que estar dispuestos a escuchar y ver cuáles son los meses que se necesitan, ¿no? Se tiene que ver un diálogo, en una palabra. Tiene que ver forzosamente un diálogo porque se tiene que buscar caminos posibles dentro de las posibilidades. ¿Cuántos meses se necesita para ese diálogo? Para conocer los candidatos, para escuchar sus propuestas, para poder dar un voto inteligente, para buscar los candidatos que van a buscar el bien común, el bien de todos los peruanos, ¿no? Lo veo difícil, complicado, nada fácil. Es un momento bien, bien importante, pero no es fácil. Y creo que si todos podrían ponerle mano al pecho y decir, reconocemos que no es fácil y todos tenemos que poner la camiseta por el Perú y todos trabajar juntos para el bien de la patria, ¿no? No es fácil, ¿no? Sus palabras finales, Padre, para nuestro medio de comunicación. Sí, quisiera pedir a Dios, primeramente a Dios, que Dios bendiga a todos los peruanos, todos con salud, que este año sea un buen año. Necesitamos las aguas del cielo, porque el agro sigue siendo importante en la patria, el agro. Y si no hay comida, si no hay una... Entonces, para el agua se necesita el agua, el agua bendita de Dios. Entonces, miramos que Dios envíe las aguas y que puede haber una buena producción agrícola y que podamos estar todos unidos, trabajando, buscando el bien de Piora, el bien de la patria, ¿no? Entonces, felicito a ti, hermano, a Radio Cultivalú, que siempre es un radio, un bien, siempre buscando el bien común, ¿no? Muchas gracias, Padre. Felicito mucho. Felicito.